Mire, hablemos de Lenin Ramírez, que ha tirado la casa por la ventana para el lanzamiento de su nueva producción, la número 15 en su carrera. Acaba de lanzar su sencillo. ¿Quién lo diría? Esto en colaboración con el colombiano Camille. Un tema que ya está sonando bien fuerte en la radio y es tremenda mancuerna nuevamente México y Colombia. Nuestra Jessica Maldonado habló con Lenin de su listening party en Los Ángeles. Vamos a escuchar lo que le contó. ¿Qué pasó en la vida de Lenin Ramírez para titular Reinicio a tu nueva producción? Eso, ¿no? El reinicio de mi vida, yo creo, maduré. Maduré, no he madurado. Creo que es una nueva etapa y es momento de dejar como el pasado atrás. Sí, fíjate, me tocó andar en una gira a mí, supuestamente gira de la marihuana y yo ni fumaba. Me aventaba la gente, me aventaba la gente, los churros ahí en el escenario. Y yo, no, no fumaba, ¿para qué cantar de la marihuana? Pues se la canta a usted, se la dedica a usted. Bueno, Lenin también está preparando una producción de Puros Corridos, que saldrá al mercado en otoño de este año, así que muchas felicidades y mucha suerte que ahora también se lanza como productor y disquero. Felicidades para él.